Dijeron que no la iba a lograr, y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae, y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar, porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien, bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien res en APA, por todo T.A. y en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato, pura 4-1-3